Dime la verdad, ¿esa canción la hiciste? ¿Se andó en mí sí o no? Sí. Acá, a más de uno. Tú me despertaste, ma' cariño. ¿Cómo? Tú me diste una nueva ilusión. El corazón los pondrá en aprietos. ¿Por cuánto tiempo lleva la muchacha? Tres años, abuelo. ¿Tres años? Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Estás buscando pasaje para tu hija? Sí, pero para esta noche solo encuentro un vuelo. ¿Esta noche?